... Se está hablando mucho de la justicia, de cómo cambió la justicia, o de si cambió la justicia a partir de las elecciones del 11 de agosto, y de las encuestas que lo darían triunfador al peronismo. Lo que sucedió en los últimos días es que hubo libertades y la libertad de personas que estaban con prisión preventiva, el empresario Ferreira, uno de los dueños de electroingeniería, una empresa que creció exponencialmente durante el kirchnerismo, muy kirchnerista, los dueños de esa empresa, y también de Fernando Esteche, el que fue en su momento líder de Quebracho, una organización cuasi militar muy violenta, muy agresiva. Y en las próximas horas, si en las últimas horas no lo liberaron, está por ser liberado Cristóbal López y Fabián de Sousa, también empresarios muy ligados al kirchnerismo. A ver, todos ellos estaban en prisión preventiva, entonces lo primero que hay que decir es que la prisión preventiva es una medida excepcional de la justicia, porque le está privando de la libertad a personas que todavía no tienen sentencia. Por lo tanto puede entenderse la prisión preventiva como una sentencia o una condena anticipada. Esto es lo primero que hay que aclarar. Por supuesto que hay razones, argumentos, que el Código Penal habilita para que las personas que son sospechosas y que ya tienen una semiplena prueba de culpabilidad sean sentenciadas con una prisión preventiva. De todos modos, acá lo que importa es más la fecha en la que se están produciendo estas libertades, que son todas después del 11 de agosto, es decir, después del triunfo del peronismo en las elecciones nacionales. Entonces, la primera pregunta que se hace es qué habría sucedido si hubiera ganado Macri. ¿Estas libertades estarían en práctica? ¿Ahora se hubieran puesto en práctica estas libertades? ¿O estas personas que hoy recobran la libertad serían presas? Entonces, yo digo, no estoy hablando ni a favor ni en contra de esas libertades. Lo que digo es que la justicia tiene que obtener parámetros muy claros para negarle la libertad a una persona. Entonces, cuando se la niega tiene que ser con razones fundadas y no se la puede devolver por una elección. Por otro lado, los juicios orales y públicos están muy demorados. El que se está haciendo, que es el de la obra pública, este del enriquecimiento exponencial de la Zanobáez, que recibió del Ministerio de Planificación plata para obras que nunca terminó, en la mayoría de los casos, se hace al ritmo de una audiencia por semana. Es decir, que ese juicio oral y público va a terminar por lo menos dentro de dos años. Dentro de dos años. Tenemos a Cristina Kirchner, que está acusada en ese juicio por asociación ilícita, que es candidata a vicepresidenta. Es decir, que va a ser elegida, va a asumir, va a cumplir la mitad del mandato y todavía no va a haber una resolución sobre este tema. La causa del memorándum con Irán fue enviada hace rato ya a juicio oral y público, no se le colocó fecha. No tiene fecha todavía la causa de los cuadernos, que es la más grave causa que tiene el kirchnerismo en los tribunales, porque esa causa es la que desvela, la que desnuda todo un sistema de corrupción. No hay todavía fecha para esa causa. Entonces, ¿qué están esperando? Tanto los jueces de los tribunales, orales y públicos, como las cámaras, las cámaras que tienen que decidir.